¿Qué es la Fedeval? Dejaron pasar muchas cosas, Jorge Rial reveló el humillante corte de Laurita Fernández a Fedeval. Este jueves, Jorge Rial habló de cómo Laurita Fernández dejó a Fedeval. De hecho fue Santiago, el padre del actor, el que casi sin querer lo reveló cómo ocurrió la pelea entre su hijo y a protagonista de su hogar. Y el conductor de intrusos advirtió el detalle y no dudó en comentarlo. Mira el video al final de la nota. Al parecer, fue Santiago Valle el que, en diálogo con intrusos, contó casi sin querer del llamado que habría desencadenado la ruptura de la parejita que supo ser campeona 2015 del Bailando por un sueño. Estábamos por tomar un avión de Tucumán a Buenos Aires y Fede recibe un llamado. Él saca el teléfono, atiende y yo le vi la cara, había un problema. Entré al avión, lo esperé y cuando llegó se pasó 1 hora y 45 minutos sin dirigirme la palabra. Yo le dije a Fede. Y él me dijo viejo, perdóname. No me habló, recordó el ex de Carmen Barbieri. Después, cuando llegamos al auto que nos esperaba, le digo, qué fenómeno mi compañero de viaje. Ni una palabra, hijo. Y él me dijo, cuando me pongo mal prefiero meterme para adentro y no hablar. ¿Pero no querés contarme qué pasó? Le pregunté. Y Fede me dijo, está equivocada, totalmente. Me acusa de algo que no hice. Pero la tengo que ligar y la ligaré, agrego. Antes del llamado de Laurita estábamos fenómenos, detalló. Rápido de reflejos, Jorge Rial advirtió que se trataba de la ruptura entre Fede y Laurita. Santiago Bal ayer dijo muchas cosas. Ustedes están muy buenos. Ustedes están muy buenos. Que Laurita Fernández lo dejó por teléfono a Federico Bal, disparó el conductor. Daniel Ambrosino recordó además que Santiago confesó que le fue infiel a Carmen Barbieri. Ni hablar de la sopa inglesa, dijo, irónico, Rial. .